...y un hombre que dominó a placer de acuerdo con su estilo a sus oponentes. Yo creo que esto no va a resultar. Realmente no veo por dónde resulte enfrentar a McGregor con Mayweather. McGregor, si alguno de los mejores boxeadores de nuestra era no le hicieron ni una sombra, no le hicieron ni un pellizco le dieron a Floyd Mayweather, ni cosquilla le hicieron a Floyd Mayweather, ¿tú crees que un campeón consagrado de las artes y marciales mixtas le pueda hacer algo a Mayweather? Si esa situación fuera a combinar boxeo con artes y marciales mixtas, bueno, ahí diferente sería la cosa. Pero McGregor se está metiendo en un terreno que no le corresponde. Se está yendo a una trampa. Lo están metiendo a la cueva. ¡Gual que el Canelo! Y se lo va a comer Mayweather, ¿eh? No, no. ...pelea entre Canelo y Gennady Golovkin es una pelea seria en boxeo. Dos boxeadores en el mismo peso, mismo tamaño, mismas condiciones. Sí, David. El otro es un absurdo. No, no, no. Es una payasada. No, no, no. ¿Te gusta la pie? A mí no me gusta. Me parece que es faltarle al respeto a la trayectoria que ha acumulado Conor McGregor en las artes y marciales mixtas. Y Mayweather, ¿no? Bueno, es peor. A lo mejor. El otro es un absurdo. No, no, no. Es una payasada. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.